Acabo de subir el nivel, pero... It was at this moment that he knew he fucked up. A ese jugadote tremendo. Así que, chavales, eso es todo. Espero que os guste el vídeo, como siempre. Si os gusta, dale like, suscribiros, activa la campanita. Y si queréis apoyar más, poned el código Deilo en la tienda de Fortnite. Que ha salido en la skin de Ghost Rider. Y la verdad que está bastante chula. Así que, bueno, si ponéis el código Deilo para comprarla. De verdad que se agradece muchísimo. Y recordad, sigamos a 200.000 subs antes de que termine el año aquí en YouTube. Sorteo de PlayStation 5 o una Xbox. Chavales, nos vemos en la partida. Hasta luego. Chavales, creo que estoy muerto. Ahí no. Ahí la reconcha. ¡Oh, lo he matado! ¡Felicidades, Mati! Y esta kill va por ti. Aquí, pues tengo uno en mi casa. ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere, pesado! ¡Gracias! ¡Te va a irlo porque eres un chico pesado! ¡Al otro muerto! ¡Ahí viene otro equipo! ¡Y tiene escopeta! ¡Mayday! ¡Dale! ¡Buena, Joseph! ¡Venga, guarro! ¡A tu casa! ¡Bueno, buen comienzo, chavales! ¡Buen comienzo! Vale, tengo minis aquí, si alguien quiere. Dos minis. Pues ya me tomé la cifra de ahí. ¡Ah, ok! ¡Buena! ¿Dónde está el cofre este arriba? A ver. Me, me sorpeo. Arriba, porque abajo no hay nada. Potis 50, Joseph, si lo quieres. No tengo, tengo. Está de lado. Ah, no, 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 no. Sensei se lo tira. De hecho, Sensei tengo minis. Aquí, pilla aquí, pilla aquí. ¡Mini potis! Otaku está solo por allí, ¿eh? Viene un helicóptero, cuidado. A ver, pues que tenía... Ya, me ha matado. Pues cuidado que viene un helicóptero y no sé qué hace. ¡Está blanco, está...! ¡What the fuck! ¡Me ha atropellado! Vale, uno muerto aquí. Oh, perdón. Al otro muerto por aquí. Queda alguien arriba, creo en... ¡Oh, no! ¡Tengo otro! ¡Arriba! ¡En el tejado! ¡Ah! ¡Ayuda, me viene! ¡Oh, oh! ¡Oh, ayuda! ¡Así es la venganza, eh! ¡Que se que me mató! ¡Ayuda, equipo! Está arriba, en esta casa, en esta casa. Pues yo no lo veo. Está por dentro, creo. Sí, está por dentro. ¡Buena, madre mía! ¡Me he quedado en nada! ¡Buena! Vale. ¿Me dejas el melke por aquí? Gracias. Gracias, sensei. ¡Uh! ¡No, me pongo a tope! Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Te has visto lo de la filtración esa de la suscripción mensual a Fortnite? Sí, lo he visto, pero no sé cómo será, si lo harán o no, pero tiene buena pinta. ¡Veas caro por esos 100 bits! A ver, a mí me gustaría, porque pagaría solamente por tener el pase gratis. Sí, claro. Solo por el pase gratis ya sale rentable. Es como el Twitch Prime en Twitch. Ese skin te sienta... ¡Waah! Esa es piña que era. ¡Toma! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Me voy! ¡Soy feliz! ¡Adiós equipo! ¡Más que en un coche normal! ¡En un coche normal! Yo verdad, o sea... ¡El caucaje hasta pega con el fuego, o sea, bro! Cada vez que juego con sub soy feliz... ...porque me dan cosas bonitas, chavales. ¡Qué da guay! ¡Qué da guay! ¡Ahora aquí! ¡Tenemos gente ahí al fondo! ¿Los veis? ¿Y Uzi? Sí. Vamos a por ellos, eh. Espera, no, que viene zona, viene zona, viene zona. Molestad, simplemente. De hecho, podemos aterrizar en este edificio y... ¿Dónde, dónde? Acá hay más que él. Atrás, atrás, en la casa. ¿En la casa? ¿Qué hace aquí? ¡A por él, a por él! ¡Que muera! ¡Que muera, que muera! ¡Pum! Venga, listo. Chavales, subimos a un edificio y esperamos a que vengan estos, va. ¡Están viniendo en coche, están viniendo en coche! ¡Está lista! ¡Ya está lista! Un tiro en la skin de Yelty. Uno sin escudo por aquí. No, se paga yo sin el Yelty, pero a mí me ve. Vamos a reventar. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! ¡No! ¡Y treinta y cinco! ¡Y treinta y cinco! Uno muerto, uno muerto. ¡Si no puedes conseguirlo, a ver! ¡Vale, gracias! Treinta y uno, pago el de acá. Ahí hay uno en este edificio, ¿vale? Yo sé, ¿puedes revirar, Otaku? Eso voy. La zona está muy lejos. Hay que matar a estos rápido y marcharnos. ¡Empantado! ¡Vale! Si llegamos ahí... ¿Y este de dónde sale? De arriba el mío. Recurro un poco y voy. Yo estoy llamando. Le cargo mi escopeta y voy. Y me meto a la pelea. Creo que sí se le hago una idea. Así que... No le veo, tío. No sé qué escopetas tiene. Ha huido uno sin escudo, pero... ¡No! ¿Por qué me cuesta tanto ver? Wow, me pega otro, ¿eh? Me curo. Estoy muy mal. Oye, de verdad, no veo una mierda. ¿Qué pasa? A ver. Hay uno aquí arriba del todo. Sí, uno aquí. Sí, uno aquí. Sí, uno aquí arriba. No, 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 no. He matado uno arriba. No, 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 no. Que te mueras, que te mueras, cabrón. ¿Dónde, dónde, dónde? Bajo, Otaku, bajo. Aquí, abajo, abajo. O sea, hay que ir. Que no se muere, pues, no. Viene zona, eh. Oye, oye, oye. Ya me muero. Hay que ir. Uff. Yo tengo este impulso. Si puedes llevarlo, si te vas. Vale. La tarjeta. ¡No, mi helicóptero, cerdos! No, mi helicóptero. ¿Qué? Acabo de subir el nivel, eh. Claro. Pero... O sea, tengo... lo que acabo de decir que alguien lo clipee por favor eso vale, oh mierda no tengo la ficha de sensei oh no correr eh chavales gente detras, granadas, cuidado, granadas no, 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 estoy muerto uno muerto vale, tengo pistola y escopeta voy a zona voy a zona 23 23 no, 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 no a esto le he metido a 50 y algo que no tengo nada, tengo solo una pistola os puedo soltar un subfusil por aquí no cae, oye por atrás había uno ahí cae En la zona Lo veo Está sin escudo el boss rider Está pegándose con otro Vale Lo he matado yo Viene otro por zona Está donde se pesca Sin escudo aún Está por allí 19 a 1 Ponemos hoguera Os acercáis aquí ¿Tenéis madera para avivarla? Vale, bien ¿De qué? ¿De M4? No, no, no De escopeta Que solo llevo 3 Ah, de escopeta Sí Ahí tienes también Está por aquí el tío No tengo yo tampoco ¿Lo veis? Debe estar después del árbol O al fondo En la casa Ahí hay un Vale Vale, viene zona Cuidado Viene zona Que tengo salgadita Estoy dando 4.000 puntos en arena Bueno Está nada mal Odio arena Pero estoy amado 3.880 Yo subí 5.000 puntos Por eso De los fantasmas Han revivido a alguien ¿Verdad? Eh, ¿tenéis loot aquí chavales? Loot, 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 loot Vengan por él Voy a pillar Pillo esta monedita Y voy Rescram por ese Resulta de 5 meses Metaldomhide Mucho más gracias Una partida es en el torneo de la pico No creo que juegue el torneo de la pico La verdad Es que las latas están también Y saben mucho mejor Eh, gente, gente, gente Eh, no Quedan Como media hora Así Entra aquí chavales Dan la gasolinera Está quieto, ¿qué hace? Blanco el de coche Puerto 1 Vale Explota el carro Vale, bueno, bueno, bueno Necesito balitas Eh, cuidado Desde el pantano Toma mi riso, otaku Una banda Vale Por atrás Detrás No tengo fusil Debería pillarme Escafado ¿Dónde detrás? Vale, me la pico Por la casa Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a por estos, chavales Los de atrás Vale, muerto Aquí hay peces Va, puedo llevar No sé cuántos soy ¿Cuántos son? Yo puedo llevar Yo puedo llevar Tengo hueco Vale, son dos Llévatelos tú mejor Yo sé Estoy viendo una llama allí ¿Qué hace la llama allí? A ver, la llama No hace No hace Vale No puedo conseguirla Porque sale Vale Vale, vale Un muerto Lule, era solo uno Hay más gente ¿Qué hacen? En el agua, chavales Se ha matado al de aquí Vale, no diga En el agua uno Veintidós Ok Está volando Con un jetpack Voy a ver que tenía el loot De acá Hay materiales No me he fijado He hecho un vistazo A ver Realmente tenemos que volver A donde estábamos antes Vale Tengo una Tengo una llama Que no tengo más Por guía Pero no la rompo Hay un tío allí No la rompo Es el del jetpack Sí, también me falta abrir Dale No No llega Pero puedo matar a este tío Vale, llega Ya se llega Sí Bueno, ya más llega Sectorado Tengo especies así Que sí Hay varios aquí, chavales ¡Uuuh! Está el equipo entero ¡El equipo entero! ¡Guau! 49, 49 y 33 Total Las minis Las minis Guay Muerte uno Dame el error Vale Este 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 es tan básico Gracias No, tiene una basura Tiene lanzamisiles Cuidado Sí, está abajo Está abajo Me como un pez Ahí viene Toma un pez Eh, ahí Mierda ¡Uuuh! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Estoy activadísimo! ¡Estoy activadísimo! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení! ¡Pero vení!